de las negras, Coahuila, tres niñas migrantes de nueve, seis y un año fueron rescatadas, esto por el grupo Beta del Instituto Nacional de Migración. Las hermanas llegaron de El Salvador y fueron abandonadas literalmente en medio pues de una isla, en medio del río Bravo. A ver, vamos a escuchar este video. ¡Gracias! ¿Qué imágenes, verdad? Y mire, la deportación infantil se ha incrementado en los últimos años, de enero a septiembre del 2022 se registraron 45 mil 654 casos, de ellos 18 mil 551 eran adolescentes de entre 12 y 17 años, mientras que 27 mil 103 eran niños de 0 a 11 años. Los menores provienen sobre todo de México y de Centro y Sudamérica, así las cosas. Y precisamente a propósito de este tema, hoy Juan Martín Pérez, quien es el director de Tejiendo Redes de Infancia en América Latina y el Caribe, pues hace una crítica a esta falta de atención por parte de los gobiernos norteamericanos a la crisis humanitaria que viven los niños migrantes. Está recién concluyendo la cumbre de líderes de América del Norte con la participación de los jefes de Estado de Canadá, Estados Unidos y México. Y entre los muchos temas que se abordaron estuvo sin duda la migración, pero el tema olvidado, el tema ausente, con mucha tristeza hay que decirlo, fue la niñez migrante refugiada y particularmente aquella que está siendo víctima de los grupos criminales. No fue tema de la agenda y esto es preocupante porque todos los días recibimos y se conocen casos que muestran la grave crisis humanitaria de niñez migrante desde 2014. Precisamente se acaba de dar a conocer que tres niñas salvadoreñas muy pequeñitas incluso una de brazos fueron encontradas abandonadas en el río Bravo. Y vuelve a ser este caso que nos muestra no solamente que no es un tema de relevancia política que aborden los jefes de Estado sino que las instituciones de estos tres países y agregando también a los países centroamericanos siguen fallando a su obligación de protección internacional reforzada. De tal manera que es pertinente seguir insistiendo en la urgencia de construir un mecanismo transnacional de protección integral para niñas migrantes refugiadas que permita que las autoridades de infancia de todos estos países sean las que tomen un protagonismo para poder restituir sus derechos y que deje de ser en el caso de niños, niñas migrantes y refugiados un tema de militares de policía migratoria y de persecución y criminalización. Es tiempo que recordemos que los niños y niñas son primero. Eso no se nos debe olvidar a nadie las niñas y los niños efectivamente son primero. No.